En este segundo video de citología, citología parte 2, vamos a tratar sobre las conexiones intercelulares, pero antes de comenzar con este tema, vamos a hacer un repaso sobre la pared celular en su estructura. Decíamos entonces en el video de citología parte 1, que en las células vegetales la pared está formada por la laminilla media, que es el límite entre dos células vecinas, la pared primaria formada especialmente por microfibrillas de celulosa y en algunos casos, en algunas células, se desarrolla la pared secundaria por dentro de la pared primaria. Esta pared secundaria está formada por tres partes, S1, S2 y S3. También está químicamente formada por microfibrillas de celulosa, pero el ordenamiento de esas microfibrillas es diferente en la pared primaria con respecto a la pared secundaria. Decimos que en la pared primaria las microfibrillas están desordenadas o sin un orden aparente, mientras que en la pared secundaria estas microfibrillas de celulosa tienen tres ordenamientos distintos. En la capa S1 forman un enrejado, en la 2 están en diagonal y en la 3 están en forma circular. Estas tres capas forman entonces la pared secundaria, que no está presente en todas las células, sino en algunos tejidos. La laminilla media, que es la primera parte de esa pared y que es el límite con las células vecinas, la podemos denominar también cemento péctico. Es una sustancia amorfa y está constituida principalmente por sales de calcio y sales de magnesio del ácido péctico. Todas estas capas forman lo que denominamos la pared celular en las células vegetales. Desde el punto de vista de la ultraestructura de esa pared, podemos decir que consta de dos sistemas continuos entrelazados. Uno de esos sistemas corresponde a las fibrillas de celulosa y el otro sistema es un sistema de espacios microcapilares continuos que queda entre las fibrillas de celulosa. En esos espacios se van a depositar distintas sustancias dependiendo del tejido al cual pertenece la célula. Esas sustancias pueden ser lignina, cutina, suberina, hemicelulosa, ceras, taninos y la cantidad o la proporción de esta sustancia también va a depender de la función que la célula cumpla, es decir, a qué tejido está perteneciendo dentro del cuerpo de la planta. Estos dos sistemas están íntimamente relacionados formando entonces la ultraestructura de la pared celular. Vamos ahora a dedicarnos a lo que son las conexiones intercelulares, es decir, en esa pared celular que acabamos de presentar que acabamos de presentar y también en el video que corresponde a la parte 1 de citología podemos encontrar conexiones intercelulares, es decir, lugares dentro de esa pared celular donde una célula se conecta directamente con la célula vecina. En el caso de las conexiones intercelulares de pared primaria, es decir, si la célula posee pared primaria solamente, no hay presencia de pared secundaria, las conexiones intercelulares posibles son plasmodesmos y áreas clasmodesmos y áreas clasmodesmos y áreas clasmodesmos y áreas clasmodesmos y placas clasmodesmos. Mientras que si las células han desarrollado por dentro de la pared primaria la pared secundaria, las conexiones intercelulares posibles son puntuaciones simples, puntuaciones areoladas y puntuaciones areoladas con reborde reducido. Otro tipo de conexión también son las perforaciones. Vamos a pasar ahora a ver cada una de ellas en distintos ejemplos de células. Comenzamos entonces con los plasmodesmos, que son conexiones intercelulares que están presentes en células que presentan pared primaria. En este esquema tenemos una célula vegetal y al lado una célula vecina, de la cual solamente hemos dibujado la pared. En este caso, por ser células con pared primaria, tienen la laminilla media en este esquema pintada de color azul y por dentro de la laminilla media la pared primaria. Como decíamos anteriormente, la laminilla media es el límite entre dos células vecinas. Por dentro, cada una de esas células, por dentro de la laminilla media, desarrollan la pared primaria, que es una pared que va a estar continua rodeando a todo el citoplasma de esta célula. En este esquema no están presentes todas las organelas que se encuentran dentro del citoplasma, porque el esquema intenta reflejar la estructura de la pared solamente. Pero estas células son células vivas, por lo tanto, en el citoplasma deben tener todas las organelas propias de una célula vegetal. Dedicándonos ahora a la pared, vemos que tanto la pared primaria como la laminilla media en este segmento de la pared están interrumpidas. Esta interrupción de la laminilla media y de la pared primaria es lo que se denomina plasmodesmos. Esos plasmodesmos pueden estar solos, un plasmodesmo solo, o bien pueden estar en grupos formando lo que se denomina un campo de puntuación primaria, que sería entonces un conjunto de plasmodesmos. En todo el recorrido de la pared de la célula se pueden encontrar ambas cosas, es decir, plasmodesmos solitarios, o bien reunidos en un grupo formando campos de puntuación primaria. Si el campo de puntuación primaria se puede ver de frente, es decir, en esta sección, lo que se vería es algo semejante a este esquema, es decir, una región de la pared donde puedo observar varias conexiones, varios plasmodesmos vistos de frente. Ahora bien, en estos, a través de estas conexiones intercelulares de estos plasmodesmos, se van a conectar los citoplasmas de ambas células vecinas. ¿Qué son entonces, por definición, los plasmodesmos? Bien, son canales angostos que están rodeados, aquí tenemos un esquema, son canales angostos rodeados por membrana, por plasmalema continuo, a través del cual se van a conectar bandas citoplasmáticas de ambas células vecinas. A través de esos plasmodesmos quedan conectados entonces los protoplastos de esas células. En este esquema, por ejemplo, tenemos en rojo lo que es las rutas a través de los cuales se van a conectar los citoplasmas. Está en blanco la vacuola de cada célula, lo que está en amarillo es el citoplasma de ambas células adyacentes, por lo tanto esto es la célula 1, esta es la célula 2, para diferenciarlas entre sí, y lo que está en verde es la pared, la pared primaria más la laminilla media. Tanto la laminilla media como la pared primaria en este sector se interrumpen por la formación de un plasmodesmo, es decir, un canal rodeado por membrana que va a conectar ambos citoplasmas de las células vecinas. Este plasmodesmo tiene en su interior, lo podemos ver en este esquema, esto es un esquema de esta zona en mayor aumento. Entonces está la zona de la pared, esa pared de ambas células, la célula 1 y la célula 2. Esa pared es interrumpida por un canal que es el plasmodesmo. Ese plasmodesmo tiene en su interior una estructura proteica que se denomina desmotúbulo. Se considera que el plasmodesmo es una prolongación del retículo endoplasmático de las células. En este caso, este plasmodesmo es una prolongación del retículo endoplasmático de la célula 1, pasa a través de la pared de ambas células y se conecta con el retículo endoplasmático de la célula 2. De esta forma, entonces, hay un transporte de materiales a través de este plasmodesmo desde la célula 1 hacia la célula 2. ¿Qué células, por ejemplo, presentan este tipo de conexión? Las células meristemáticas, de las cuales hemos hablado en el video de Citología 1. Son células que poseen una pared primaria, una pared delgada, son células que están constantemente en división, justamente forman parte del tejido meristemático, que es el tejido que permite que la planta siga creciendo en las puntas de las ramas y en las puntas de las raíces. Estas células poseen siempre pared primaria, nunca van a desarrollar una pared secundaria. Por lo tanto, los plasmodesmos van a ser las conexiones intercelulares que van a estar presentes durante toda la vida o el ciclo de vida de estas células. Y van a estar presentes en todas las células que forman el tejido meristemático. Otro tipo de conexión presente en células que poseen pared primaria son las perforaciones de pared primaria. Estas perforaciones las podemos encontrar, por ejemplo, vamos a observar primero esta foto, donde tenemos, esto es un corte longitudinal de un tallo de tapallo. En este corte longitudinal vemos células, como en este caso, que corresponden al tejido floemático. Más adelante vamos a ver que el tejido floemático se caracteriza por tener la función de conducir los productos de la fotosíntesis desde las hojas al resto de la planta. Estas células poseen pared primaria, en este caso esta es una célula, y aquí comienza la célula que está inmediatamente por encima. Entre la pared de esta célula y la pared de esta otra célula, la célula superior, se encuentran perforaciones de pared primaria. Tanto esta célula como su vecina, que está en la parte superior, poseen pared primaria. Todas las paredes son primaria, esta, 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 esta y el resto. Se conectan esta célula superior con esta célula inferior mediante perforaciones de esa pared primaria. En este caso tenemos otras células que corresponden al mismo tejido, que las vamos a observar cuando veamos el teórico de floema. En este momento lo que sí me interesa es que ustedes puedan observar esta placa cribosa. Esta placa cribosa es un conjunto de perforaciones de pared primaria que conectan esta célula superior con esta célula inferior. Si hacemos un aumento, una vista en aumento de esta zona, podemos encontrar esta imagen. Sería una imagen con un microscopio electrónico. En este caso, esto es una foto con microscopio óptico. Y en este caso es una imagen ampliada de la zona de la placa cribosa con microscopio electrónico. Podemos ver entonces que entre la célula superior y la célula inferior, en la pared primaria que une a ambas células, tenemos poros y esos poros son perforaciones de esa pared primaria. Que luego vamos a ver, pueden estar taponados por una sustancia química que se denomina calosa, pero eso lo veremos más adelante al referirnos al tejido floemático. Aquí en este momento lo importante es poder observar los poros o perforaciones de esta pared primaria que forman en su conjunto lo que se denomina placa cribosa. Y es un tipo de conexión intercelular presente en las células conductoras del floema que poseen pared primaria. ¿Qué ocurre cuando las células desarrollan pared secundaria? En este caso, hay otros tipos de conexiones diferentes a los que acabamos de ver en células con pared primaria. En este caso, las conexiones intercelulares se denominan puntuaciones y perforaciones. Ahora bien, ¿qué es una puntuación? Una puntuación es una discontinuidad de la pared secundaria. Siguiendo con este esquema, tenemos la célula 1 y la célula 2. Con el citoplasma, con todas sus organelas. La laminilla media, que es el límite entre ambas células. La pared primaria, en este caso de color poxia. Y por dentro de la pared primaria, se ha desarrollado la pared secundaria con verde. Si en estas paredes vecinas de la célula 1 y la célula 2 dibujamos una interrupción de esa pared, estamos en presencia de una puntuación. Repetimos entonces que esta puntuación es un sector de la pared secundaria donde se interrumpe esa pared. Queda cortada. Podemos observar que a nivel de pared primaria y de laminilla media, no ocurre la interrupción. Solamente ocurre a nivel de pared secundaria. En este caso, vamos a ver que la puntuación se denomina simple cuando no carece de reborde. Es decir, la pared secundaria se interrumpe en forma recta, formando un ángulo de 90 grados. En otro tipo de puntuaciones podemos encontrar que ese reborde no tiene una forma recta, sino redondeada. De acuerdo a ese reborde de la puntuación, vamos a tener distintos tipos de puntuaciones. Puntuación simple como la que acabamos de describir, donde el reborde o la interrupción de esa pared secundaria se realiza en forma recta. Y puedo encontrar una sola puntuación, o si esta es la célula 1 y de este otro lado la célula 2, puedo considerar un par de puntuaciones simples. Esta puntuación corresponde a la interrupción de la pared secundaria de la célula 1. Del otro lado, la interrupción de la pared secundaria de la célula 2. Y en el medio del par de puntuaciones queda la laminilla media y la pared primaria que están intactas, no se interrumpen. En este caso, en el punto 3, lo que se observa es un par de puntuaciones areoladas. Dijimos anteriormente que si el reborde de la puntuación no es recto, sino que es redondeado, como en este caso, la puntuación se llama areolada. Y si hay dos puntuaciones areoladas de ambos lados de la célula, de la célula 1 y la célula 2, hablamos de un par de puntuaciones areoladas. Como vemos, tanto la laminilla media como la pared primaria quedan intactas entre la célula 1 y la célula 2. En el punto 4, en el esquema 4, de un lado la célula 1 posee una puntuación areolada y se conecta con la célula 2 mediante una puntuación simple. Por lo tanto, este par de puntuaciones se denomina semiareoladas. Es un par de puntuaciones semiareoladas porque de un lado la célula presenta una puntuación areolada y la célula vecina, la célula 2, como lo estamos llamando, presenta una puntuación simple. En el punto 5 y en el punto 6 aparecen puntuaciones ciegas. Es decir, células, la célula 1 posee una puntuación areolada, pero no coincide con una puntuación en la célula 2. Esto se denomina puntuaciones ciegas. En el caso de las gimnospermas, aparece una estructura que caracteriza a las puntuaciones areoladas de este grupo de plantas. Esta estructura se denomina toro. En general, las gimnospermas poseen en sus células conductores puntuaciones areoladas. En este caso, tenemos la célula 1 y la célula 2, cada una de ellas con una puntuación areolada. Pero sobre la pared primaria aparece esta estructura que es el toro que se denomina y que actúa a manera de válvula. De acuerdo a el transporte de agua que se esté realizando en el tejido silemático al cual pertenecen estas células, esta válvula va a estar en esta ubicación o bien puede de alguna manera dilatarse y tapar la abertura de la puntuación. De qué va a depender que esté ubicada sobre la abertura de la puntuación o que esté ubicada sobre la pared primaria, justamente del transporte de agua, que sea mayor o menor. De esta manera se regula el paso de agua a través de las células. Cuando el toro está pegado o está ubicado sobre la laminilla media y la pared primaria, el transporte de agua no tiene ningún tipo de obstáculos. Se realiza libremente. Cuando el toro se dilata y queda sobre la abertura de la puntuación, en este lugar y en este lugar, el transporte de agua cesa. Otro tipo de conexión intercelular en células de pared secundaria son las perforaciones. Y aquí tenemos que tener cuidado de no confundir estas perforaciones que son de pared secundaria con las que vimos anteriormente que correspondían a perforaciones de pared primaria. En este caso va a ocurrir, o tenemos como ejemplo, las células conductoras del silema donde estas células en las paredes terminales poseen estas perforaciones. Estas perforaciones son verdaderos orificios donde no hay ningún tipo de pared, ni pared ni laminilla media, ni pared primaria, ni pared secundaria. Directamente es una perforación, es un orificio. Estas células normalmente se ubican una encima de otra. Se denominan miembros de vaso. Y de esa manera, ubicándose una encima de otra, van a formar los vasos. Este tipo de tejido lo vamos a ver más adelante. Este es el tejido conductor de agua y de sales, muy importante en los vegetales. Por lo tanto, el caudal que deben transportar estas células es importante. Por este motivo, es que actúan como verdaderos pasos. Para poder actuar de esa manera, necesitan que el agua que se va a transportar a través de ellos no tenga ningún tipo de obstáculo. Es decir, este tipo de conexiones intercelulares que están en las paredes terminales superior e inferior de estas células van a beneficiar un transporte más rápido y adecuado de agua y sales a través de estas células. Por eso son verdaderos orificios. Estas células tienen dos tipos de conexión. Las perforaciones en las paredes terminales y también tienen puntuaciones areoladas en las paredes laterales. Todos estos puntos que vemos en las paredes laterales en este esquema corresponden a puntuaciones areoladas. Es decir, este tipo de puntuación del punto 3. Entre una célula y la vecina se van a conectar en las paredes laterales mediante par de puntuaciones areoladas. Y entre una célula superior y la que se va a ubicar aquí en forma inferior se van a conectar por las paredes terminales mediante perforaciones de pared secundaria. En general, estas perforaciones pueden ser una sola perforación grande o puede haber varias perforaciones. Si hay varias perforaciones, estamos en presencia de lo que se denomina una placa perforada. Es decir, la placa perforada puede ser simple o puede ser compuesta. Y eso lo vamos a ver específicamente en el tejido cinemático, al desarrollar el tejido cinemático. En esta imagen lo que podemos observar es cómo se ven las puntuaciones en el microscopio óptico. En este caso vemos un par de puntuaciones areoladas que están conectando esta célula con esta célula. Dos células vecinas, su pared tiene interrupciones, son células con pared secundaria. Y en, sobre esa pared, en la unión de la célula 1 con la célula 2, podemos ver el par de puntuaciones areoladas. Aquí hay otro y aquí otro. En este caso, lo que podemos observar es una sola célula del tejido cinemático, es decir, de este tipo de células que habíamos analizado anteriormente. La imagen es de microscopio óptico. Esta célula se puede observar, en este caso, la perforación en su pared terminal. Este es el resto de la pared, esta es una de las paredes laterales, donde podemos observar puntuaciones areoladas. Y vuelvo a repetir, en la pared terminal, la perforación. En este esquema, vamos a hacer un proceso que tiene que ver con ubicarnos en el cuerpo de la planta. De tal manera de poder integrar, aquello que puedo llegar a observar a simple vista, con aquello que es necesario ya observarlo mediante microscopía. Esto es el tallo, yo lo puedo observar a simple vista, está cortado transversalmente y visto desde arriba. Tomo un sector, por ejemplo este, del tallo, y lo llevo a un preparado para observar en microscopio óptico. Esto es a nivel de órgano, entonces, porque estoy hablando de un tallo, voy a mayor aumento, a un preparado histológico, y ya puedo ver tejidos. Tomo un pedacito, un sector de ese tejido, y lo llevo a mayor aumento. Entonces, puedo ver las distintas células que lo están formando, y cómo están ubicadas entre ellas, una encima de otra, formando un tejido compacto. Me ubico en un sector de esas células, en mayor aumento, y puedo observar la célula 1, la célula 2, y cómo se conectan entre ellas, a través de la pared celular. La conexión que va a haber entre esas células, va a depender del tipo de pared. En este caso, el ejemplo, está tomado en células que tienen pared secundaria. Por lo tanto, la conexión se va a dar con un par de puntuaciones simples, con un par de puntuaciones areoladas, con un par de puntuaciones semi-areoladas, o con puntuaciones ciegas. Este esquema nos permite poder ir hacia un lado, ir hacia el otro lado, hacia la izquierda, hacia la derecha, tratando de integrar los distintos niveles en los cuales yo puedo ir trabajando cada órgano de la planta. Lo puedo trabajar a un nivel macroscópico, puedo ver el tallo, y ya puedo ir avanzando en niveles microscópicos, con aumentos de menor grado, con aumentos de mayor grado, donde me permiten ya ver células de manera individual, sectores de células, e incluso partes de la pared de esa célula. En vista superficial, podemos observar algunos esquemas de cómo se ven las distintas puntuaciones. En este caso, una puntuación simple, podemos verla como en forma circular, en vista superficial, mientras que hay algunas puntuaciones que se denominan puntuaciones areoladas con reborde reducido, donde la parte de la abertura de la puntuación, el reborde de la puntuación, tiene una forma diagonal. De esta manera, en vista superficial, se ve de esta manera, como un sector circular en el centro, y luego un sector elíptico, rodeando esa puntuación. Vuelvo a repetir, se denominan puntuaciones areoladas con reborde reducido, o bien, puntuaciones débilmente areoladas. En este caso, tenemos una imagen donde podemos ver las puntuaciones areoladas en vista superficial, y también puntuaciones débilmente areoladas en vista superficial. Esta imagen es una imagen de microscopía electrónica en células silemáticas, y puedo comparar cómo veo en forma superficial una puntuación areolada, y cómo veo una puntuación débilmente areolada. En estas fotos, lo que vamos a observar son distintas células con distintas conexiones. Son células cortadas en un corte longitudinal, son células cortadas longitudinalmente, esta es una célula con su pared, esta es otra célula, esta es otra célula, y así sucesivamente. Todas estas células se conectan entre sí, las células vecinas, mediante conexiones intercelulares de pared secundaria. ¿Cómo puedo observar que es una pared secundaria? Veo una pared gruesa, estas células corresponden a un tejido con pared secundaria, como es el silema. Células conductoras, células de sostén, todo esto lo vamos a poder observar, lo vamos a poder tratar, cuando veamos silema. En este momento, me interesa mostrarles cómo se conecta una célula con la otra, mediante las conexiones intercelulares propias de pared secundaria, como es una puntuación débilmente areolada en este caso, y una puntuación areolada en estos casos. Una puntuación simple, la podemos observar así, en microscopio electrónico, perdón, en microscopio óptico, esta es una célula, correspondiente a un tejido de sostén, que lo vamos a ver más adelante, la pared secundaria de la célula, y sobre esa pared secundaria, entonces puedo observar, una conexión intercelular, que es una puntuación simple. Aquí tengo una puntuación simple, otra, 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 otra. En este caso no es un tejido, son células individuales, por este motivo, es que no tengo ninguna célula al lado de esta célula, con la cual se conecta. Esto es una imagen de una célula sola, mientras que esto es una imagen de un tejido. En este caso, tenemos imagen de células, donde están ubicadas una, encima de la otra, corresponden a tejido silemático, que también lo vamos a ver oportunamente. Lo que me interesa, es que podamos observar en esta célula, particularmente, placa perforada en su pared terminal. Esta célula, si yo la quito del tejido, y la saco, en forma individual, queda fuera del tejido, puedo ver la célula sola, con su placa perforada en la pared terminal. Estos son otros tipos de células, también ubicados y formando parte del mismo tejido silemático, que vamos a ver oportunamente. Y en este caso, son otros tejidos, que también los vamos a observar, los vamos a tratar, más adelante. Para terminar, vamos a referirnos a la importancia, que tiene el estudio de la pared celular. Esto lo vamos a hacer, a manera de integración, porque ya, de alguna manera, hemos ido hablando, de la importancia de la pared. Decimos que, la pared tiene una importancia, desde el punto de vista mecánico, ya que va a definir el tamaño, de la célula, le va a dar resistencia, a esa estructura celular, y va a controlar, en gran parte, el crecimiento celular. Otra importancia es, como barrera, frente, a distintos organismos, patógenos, que pueden, entrar a la planta, mediante, las células. Por lo tanto, va a ser la primera barrera, o una de las primeras barreras, que van a actuar, en defensa, de la planta, de los tejidos, de la planta, frente, a cualquier, organismo, patógeno. Otra de la importancia, es, tener en cuenta, la, constitución química, que esa pared, posee, ya que, dependiendo, de la mayor cantidad, o menor cantidad, de sustancias, como por ejemplo, la lignina, la digestibilidad, en el caso, de las pasturas, de las plantas forrajeras, se va a ver afectada, por mayor, o menor cantidad, de esos componentes, químicos. Básicamente, cuando hablo de lignina, decimos que, si hay una mayor cantidad, de lignina, eso va a provocar, que las paredes, celulares, sean, más duras, más resistentes, por lo tanto, la digestibilidad, de la planta, va a disminuir, mientras que, si la pared, tiene una menor cantidad, de lignina, la digestibilidad, de esas plantas, va a ser mayor. Otra de las consecuencias, de los distintos, componentes químicos, que posee la pared, es, la, lo que denominamos, la formación, de fibras, blandas, o de fibras, duras. En el caso, de las cicotiledonias, monocotiledonias, en general, hablamos de fibras blandas, por ejemplo, el lino, el cáñamo, el ramio, que se utilizan, para la confección, de telas, es decir, son fibras, utilizadas, en la industria, textil, mientras, que en monocotiledonias, en general, se habla, de fibras duras, que, son utilizadas, para lo que es, la cordelería, como el caso, del sisal, y del forno. Que las fibras, puedan denominarse, blandas, o duras, fibras, me voy a referir, a un tipo de célula, pero, en general, que sean blandas, o que sean duras, tiene que ver, con la constitución, química, de la pared. En general, hablamos, que, mientras más lignina, tenga, la pared celular, de una célula, más dura, va a ser, la consistencia, de ese tejido. Por lo tanto, también, la presencia, de la lignina, o de otros, componentes químicos, en la pared celular, va a ir definiendo, la utilidad, que las distintas células, van a tener, en distintas industrias. Como decíamos recién, en las industrias textiles, en lo que es cordelería, e incluso, ya en relación, con la celulosa, lo que es, la industria papelera. en general, decimos que, la pared celular, en las células vegetales, al tener, este componente principal, que es la celulosa, es, muy importante, en todo lo que es, la industria papelera. Porque, justamente, de ese componente, químico, que es la celulosa, va, a depender, o se va a generar, lo que es, la industria papelera. Con estas consideraciones, entonces, terminamos, lo que es, el análisis, el estudio, de, las conexiones, intercelulares, presentes, en las paredes celulares, tanto, de células, que poseen, pared primaria, como de aquellas células, que poseen, pared primaria, pero también, desarrollan, pared secundaria. De aquí en adelante, en el, en los próximos videos, vamos, a ir, eh, dando, los distintos ejemplos, las distintas características, citológicas, ya, de los tejidos, y, eh, vamos a diferenciar, cuáles son los tejidos, que presentan células, con pared primaria, y cuáles son los tejidos, que presentan células, con pared secundaria, lo mismo, cuáles son aquellos tejidos, que poseen, distintos tipos de células, algunos con pared primaria, y otros con pared secundaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!